Criptoamigos y amigas, en este vídeo vengo a hablarte del concepto metaverso, una de las palabras más recientes que habrás escuchado hablar en el ecosistema cripto y de la tecnología blockchain. Si sigues este canal, estoy seguro que estarás familiarizado a este concepto, sobre todo por los diversos mundos virtuales tokenizados que ya he revisado, tales como son Decentraland, CryptoVoxels, SomniumSpace, Sandbox, Appland, World Wide Web y algunos más. Lo cierto es que en la actualidad hay algunos malentendidos en relación a qué es el metaverso y para eso debemos remontarnos al inicio, al origen del término mismo, que apareció por primera vez en el año 1992 con la novela Snow Crash, escrita por el autor Neil Stephenson. En esta novela se hace referencia al metaverso como un sucesor de internet basado en la realidad virtual, al igual que estamos viendo con la transición de la web 2 a la web 3 y que ya te describí en un vídeo aparte que puedes revisar por acá arriba. No fue hasta 9 años después, hasta el 2011, cuando apareció la segunda novela de ciencia ficción ambientada en esta realidad paralela llamada Ready Player One, que unos años más tarde llevaron a la gran pantalla con el director Steven Spielberg, que estoy seguro que habrás visto ese peliculón. Pues bien, teniendo estos antecedentes, de cuando se dio el origen del término metaverso y el primer significado de la palabra, podemos extraer que el metaverso es esta realidad virtual paralela, inmersiva y persistente, y que aunan las tres principales nuevas tecnologías como son la realidad virtual, la realidad aumentada y los lentes inteligentes. Pero a su vez, el término metaverso va mucho más allá, en tanto que mundos virtuales ya hemos tenido con anterioridad, tales como son Second Life o posiblemente Haboo Hotel. Sin embargo, faltan elementos y que caracterizan esta nueva realidad llamada metaverso, tales como la propiedad de los activos digitales, la interoperabilidad de los mismos o la falta de censura. Y es que una concepción de la palabra metaverso es esta red de mundos virtuales en los que contamos con tecnología blockchain para realmente dar propiedad y valor a los activos que se encuentran dentro, tales como la identidad, las monedas virtuales, wearables, terrenos y en definitiva cualquier cosa susceptible a ser tokenizada. El primer mundo virtual que jamás conocí fue Decentraland, y este como sabes es un mundo virtual finito, con aproximadamente 90.000 parcelas tokenizadas, y que la gestión del mundo virtual mismo se lleva a cabo a través de una DAO, de una organización autónoma descentralizada, que permita a los holders de los activos, principalmente del token mana, tomar decisiones sobre el futuro del proyecto. Pero luego tenemos ejemplos como Sandbox Game, en el que también compré parcelas NFT, al igual que han hecho celebridades, como son Snoop Dogg, o empresas tales como Carrefour, Adidas, o la mismísima marca Gucci. En The Sandbox son diversos los proyectos que ya están logrando la interoperabilidad de sus activos para alojarse en este mundo virtual, con sus NFTs trasladándose como activos dentro de The Sandbox, como avatares por ejemplo. Y otro gran ejemplo de interoperabilidad es The World Wide Web, un curioso mundo virtual pixelado, muy retro, y que ya cuenta con la integración de diversas colecciones NFT, tan populares como los CryptoPunks o los CoolCats. El metaverso son todos estos proyectos que utilizan la tecnología blockchain, y algunos con la ambición de tener una experiencia mucho más inmersiva, como es Somnium Space, que es exclusivo para la tecnología VR, de la realidad virtual. Así que como ves, no es que existan diversos metaversos, porque a este ritmo, en unos meses ya tendríamos más de mil. El concepto de metaverso es uno, y es este paraguas que engloba todos estos proyectos, que tienen diferencias notorias, sí, pero todos comparten los mismos elementos de la web 3. Eso es propiedad, valor, transparencia y liquidez. La siguiente pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué se puede hacer en el metaverso? Y lo cierto es que cada día se pueden hacer más cosas, más si tienes clara esta concepción, de que el metaverso es uno, y mundos virtuales o plataformas hay muchas. En Decentraland, por ejemplo, es un sitio perfecto para hacer networking, asistir a eventos o conocer los headquarters de algunas de las empresas más reputadas de la escena cripto, como son exchanges o mercados de NFT. En CryptoVoxels, por ejemplo, uno puede ir a visitar galerías de arte, ya que es un mundo virtual en expansión, con una comunidad de criptoartistas muy robusta. En The Sandbox, por supuesto, se esperan horas de diversión, con la cantidad de experiencias gamificadas que se están diseñando. En Somnium Space podrás disfrutar del atardecer, disfrutar de discotecas como si estuvieras dentro, o reservar tu próximo vuelo con una agencia de viajes en el metaverso. Las posibilidades realmente son infinitas, sobre todo ahora que todos estos mundos virtuales todavía se están construyendo, y están verdes, podríamos decir. Lo cierto es que a raíz de la pandemia global que hemos vivido, nos hemos visto empujados todavía más a la esfera digital, hasta darnos cuenta que en muchísimas profesiones no es realmente indispensable tener que asistir a la oficina y cumplir con tus 8 horas diarias. Hemos tenido un verdadero boom para la tecnología blockchain y los activos digitales tokenizados, los NFT, que ha hecho estallar una nueva corriente para los videojuegos con los juegos Play to Earn. E incluso el conflicto actual entre Ucrania y Rusia ha hecho entrever una vez más la necesidad de la descentralización para las finanzas y de contar con una red y moneda en la que puedes mover valor de tú a tú. Teniendo este contexto, el metaverso puede ser verdaderamente la evolución de Internet en este carácter social, en el que va a ser mucho más preferible compartir un espacio virtual con propiedad, identidad digital y verdadera inmersión. A diferencia de una sala corriente en zoom en la que tienes que estar mirando la cámara para que parezca que estás mirando los ojos con la persona que te estás comunicando. Si te pones a pensarlo, el Internet a día de hoy es un tanto limitado y la tecnología ha avanzado muchísimo desde los años 90, por lo que este es el cambio que en parte todos estábamos esperando. Ahora bien, no hay que confundir el metaverso con la propuesta de Facebook llamada Meta, que ya te revisé en un video aparte, con una reflexión crítica, ya que una corporación no va a ser la dueña de un metaverso. Porque como hemos estado viendo, este es un concepto que va mucho más allá, es la red de mundos virtuales tokenizados que aúna nuevas tecnologías, identidad digital, transparencia, propiedad e idealmente sin censura. Porque encontraremos plataformas más centralizadas que otras y eso tiene como todo sus pros y sus contras. No toda descentralización es buena, al igual que no toda centralización es mala. Finalmente, y ya para acabar, quería hacerme la pregunta de qué es lo que impulsa al metaverso, qué es lo que lo hace crecer y desarrollarse a día de hoy. Porque en este aspecto también encontramos diferencias a cómo se ha desarrollado el internet hasta la fecha, ya que tanto el metaverso como la web 3 se están desarrollando por supuesto a través de la tecnología, que es el core y algo obvio. Pero el segundo motor para el metaverso es el capital, que además del capital privado e institucional, tanto en la web 3 como en el metaverso también encontramos al capital particular. La inversión de los individuales, ya que ahora hay vehículos mucho más accesibles para acceder a estos ecosistemas, como es por ejemplo swapear un token, que además no requiere de un monto mínimo. Esta es una diferencia notable a las grandes corporaciones Big Tech, que se formaron a principios del siglo XXI, ya que estas se financiaron a través de Venture Capitals y el financiamiento tradicional que digamos. Y es todavía el tercer pilar para el impulso y desarrollo del metaverso, que este es la comunidad, uno de los factores más importantes para todo este sector. Y que ya hemos visto su relevancia en proyectos como son Axie Infinity, porque en cierta manera la comunidad es la gasolina que va a hacer funcionar estas maquinarias de ingeniería económica, participando además no solo con su tiempo, sino también con su capital. Así que bueno, espero que con esto hayas captado un poco mejor el concepto de metaverso, y cómo podemos diferenciarlo de los proyectos individuales, que pueden ser mundos virtuales, hoteles tokenizados, salas virtuales en 3D, o quién sabe qué. Hay que tener en cuenta que el metaverso tampoco es la web 3, y si quieres entender las diferencias, lo mejor es que te veas el vídeo que te dejo por acá arriba, explicando esta evolución que estamos viviendo con la web 2 y la web 3, y que en realidad no es más que la historia y evolución de internet. Si quieres conocer los mejores proyectos de mundos virtuales tokenizados, y en aquellos en los que yo personalmente estoy invertido, no dejes de visitar la lista del metaverso que te dejo por acá arriba. Y sin más, si tienes cualquier pregunta sobre un proyecto en específico, el metaverso, algún tema de NFTs, cripto o lo que sea, pues déjatelo en los comentarios y con gusto lo revisamos. Y si no, pues déjate un buen like, suscríbete y dale a la campanita, que el metaverso está work in progress, y también es tarea nuestra construirlo. Hasta la próxima. ¡Gracias!